Lunes 8 de marzo del 2021 y aquí el primer resumen de la información con lo más destacado del portal de andresesteves.mx Hoy se conmemora la lucha de las mujeres, por esa razón desde Magazine TV Querétaro nos unimos a ellas, aquí la información La temperatura máxima para hoy será de 26 grados centígrados, mañana martes la temperatura mínima será de 8 grados centígrados Y en la información local, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, grupos de feministas saldrán a las calles de Querétaro este lunes para alzar la voz y exigir sus derechos a una vida libre de violencia La cita será en punto de las 4 de la tarde en la Alameda Hidalgo Miguel Parrody tomó protesta esta mañana como presidente municipal interino del municipio de Querétaro ante la licencia otorgada a Luis Nava Este martes 9 de marzo se establecerán 6 centros de vacunación en el municipio del Marqués A fin de hacer llegar la vacuna a los adultos mayores de 60 años o más que residen en esa demarcación Este fin de semana todos los funcionarios que aspiran a un cargo de elección popular solicitaron licencia Entre ellos se encuentran Luis Nava, Guillermo Vega y Enrique Vega Carriles Dos jóvenes fueron localizados sin vida la mañana de ayer domingo en la Colonia Al Marqués Y en la mañanera, el 75% de las mujeres violentadas son por personas cercanas a su entorno, reporta la CONAVIM Recuerda, todas las noticias al momento en nuestro portal andresesteves.mx También síguenos en nuestras redes sociales, Magastín TV Querétaro y andresesteves.mx A ratito, el segundo resumen de la información